Yo tuve un sueño de amor, triste de despertar cuando no la vi. Era tan bella cual flor, que al mirar tus ojos yo le dije así. Ramona, tus labios rojos de coral, Ramona, eres la diosa angelical. Tus ojos que brillan más que el sol primaveral, tu boca he besado en mis sueños especiales. Ramona, en mi castillo de cristal, Ramona, serás la reina sin igual. No hagas que muera este mi sueño de amor, Ramona, calma mi dolor. Yo tuve un sueño de amor, triste de despertar cuando no la vi. Era tan bella cual flor, que al mirar sus ojos yo le dije así. Ramona, tu amor. Tus labios rojos de coral, Ramona, eres la diosa angelical. Tus ojos que brillan más que el sol primaveral, tu boca he besado en mis sueños especiales. Ramona, en mi castillo de coral, Ramona, serás la reina sin igual. No hagas que muera este mi sueño de amor, Ramona, calma mi dolor. Ramona, en mi castillo de coral, tu boca he besado en mis sueños especiales. Ramona, en mi castillo de coral, tu boca he besado en mis sueños especiales. Ramona, en mi castillo de coral, tu boca he besado en mis sueños especiales.